Hoy es jueves 20 de junio y esta es la información. Coracyt Noticias informa. Por supuesto, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Coracyt Noticias, al igual que en la red X, usted nos encuentra como arroba Coracyt Noticias. Si usted desea tener a la mano la información que aquí le presentamos, revisar algún contenido o inclusive compartirlo, recuerde que puede visitar nuestra página en internet www.sndigital.mx. Antes de dar inicio con la información que le tenemos en este ya jueves 20 de junio, pues saludo con gusto a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio con la información, con la finalidad de escuchar de manera directa las peticiones y las problemáticas que tienen los ciudadanos tlaxcaltecas. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acompañada de su gabinete legal y ampliado, realizó una audiencia pública. Con la finalidad de escuchar las necesidades y peticiones de la población, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó una audiencia pública en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, en la que participaron integrantes de su gabinete legal y ampliado, quienes dieron solución a las solicitudes de las y los ciudadanos tlaxcaltecas. Venimos a ver que hay una mayor atención porque hay mucha gente que padece cáncer, que padecen algunas otras, y pues no me dan cinco o seis fichas, no son atendidas como tal. Hay personas que tienen el privilegio de tener un seguro, un Issste, hay otras que no, o no tienen un recurso. Entre los temas atendidos se encontraron de salud, educación, Procuraduría de Justicia, infraestructura y vivienda. Para que me ayuden a rehabilitarme, tengo un ojo al 100% que no veo, y además la rodilla las tengo dislocadas. O sea, yo vine con la gobernadora para ver si me, ahora sí que si me echaba la mano y me dijo que sí. La verdad es que son de gran ayuda, digamos, para quienes tenemos el problema y sobre todo de gran expectativa. Pero yo creo que al final se ve una mejor respuesta, yo lo veo, y ojalá esta dinámica siguiera porque yo creo que hay muchos problemas. Este tipo de acercamientos con la gobernadora Lorena Cuellar, así como con las y los titulares de las dependencias, contribuyen a fortalecer los lazos de comunicación entre la administración estatal con la población en favor de su bienestar. Y en otra información, se llevó a cabo la ceremonia de destrucción de armamento decomisado, con la presencia de autoridades estatales y castrenses que pertenecen a la 23 Zona Militar. Autoridades estatales y castrenses encabezaron la ceremonia de destrucción de armamento decomisado a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizada en las instalaciones de la 23 Zona Militar. El comandante del primer regimiento mecanizado, Guillermo Robles, informó que fueron destruidas un total de 53 armas, conforme a lo establecido en el procedimiento sistemático de operar, para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego decomisadas. Bajo un riguroso procedimiento sistemático de operar, para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego aseguradas, procederá a dar disposición final, mediante la destrucción, a 39 armas de fuego cortas, 14 armas de fuego largas, 24 cargadores y 471 cartuchos de diferentes calibres. Todos estos objetos fueron puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional por diversas autoridades ministeriales del Estado de Tlaxcala. De igual forma, reconocieron el apoyo de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para llevar a cabo esta campaña que busca salvaguardar la integridad física de la población tlaxcalteca. Es justo reconocer que esta labor ha sido liderada de manera más que efectiva por la señora gobernadora de Tlaxcala y su equipo de trabajo. Voluntad que ha permitido brindar un ambiente de tranquilidad a los tlaxcaltecas y que es ejemplo para otras entidades. Ante ello, sirva este marco simbólico para reiterar el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las tropas del Ejército Mexicano jurisdiccionadas a la XXIII Zona Militar de apoyar cualquier esfuerzo conjunto que sea necesario para construir la paz. Las armas, cargadores y cartuchos fueron inspeccionadas previamente, desorganizadas y seccionadas. En el acto estuvo en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros el secretario de Seguridad Ciudadana Martín Perea Marrofo y el comandante de la XXIII Zona Militar Andrés Ojeda Ramírez. Para Corazis Noticias, Edith López. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros envió una felicitación a la virtual presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum. Tras la presentación de su gabinete, destacando la integración de perfiles honestos, capaces y comprometidos con el bienestar del pueblo. A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo expresó su reconocimiento y se dijo confiada en que el reciente equipo de trabajo logrará consolidar el proyecto de nación de la Cuarta Transformación que busca el desarrollo nacional. Y próximamente en nuestro estado recibiremos la visita de 32 agencias de viajes del Bajío Mexicano y pues bueno, tienen el objetivo de conocer los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta nuestra entidad. Esta visita obedece a que se busca posicionar a nuestro estado como un destino turístico que redunde en el desarrollo económico de la región. Del 26 al 28 de junio, 32 agencias del Bajío Mexicano visitarán la entidad para conocer los atractivos turísticos que ofrece y así promocionarlos en su paquete de viaje, informó en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Virgilio Medellín Viveros. Este fan-tree significa familiarización con el destino. Es una oportunidad invaluable para que los operadores turísticos, agencias de viajes, representantes de medios de comunicación conozcan de primera mano las maravillas que ofrece nuestro estado. Nuestro objetivo es mostrar la riqueza cultural, histórica y natural de nuestro estado, así como la calidad y calidez de los servicios hoteleros y turísticos. El objetivo es fortalecer la colaboración entre los diferentes actores del sector para posicionar a Tlaxcala como destino turístico y así impulsar el desarrollo económico de la región. Durante el recorrido, los participantes podrán visitar sitios emblemáticos como la Basílica de Ocotlán, el Centro Histórico de Tlaxcala, Tlaxco, las majestuosas zonas arqueológicas de Cacatla y Xochitécas. Además, tendrán la oportunidad de gustar deliciosa gastronomía tlaxcalteca y experimentar nuestras tradiciones y festividades únicas. En su oportunidad, la coordinadora de la FAMTRIP 2024, Maritza Pérez Vallejo, detalló que las agencias conocerán los atractivos gastronómicos de la entidad, además recorrerán haciendas y zonas arqueológicas, así como el Pueblo Mágico de Tlaxco y Tlaxcala Capital. El día miércoles, por la mañana, van a tener un desayuno de tacos de canasta, de cual nos estamos apoyando mucho con la Secretaría y queremos hacer algo muy tradicional de nuestro estado. Van a comenzar a las 9 de la mañana con un desayuno en el Hotel Holiday Inn de tacos de canasta. Posteriormente, nos vamos a ir al centro a hacer un recorrido en el tranvía y hacer recorrido peatonal para que conozcan todo lo que es nuestro centro histórico. A la presentación de la FAMTRIP 2024, asistieron representantes de la Secretaría de Turismo del Estado, quienes refrendaron el apoyo del gobierno del estado para generar el desarrollo turístico, social y económico de la entidad. Para Acuarací Noticias, Edith López. Y continuando con información relacionada a la cuestión turística, los diferentes eventos deportivos que se han llevado a cabo en nuestra entidad han dejado una importante derrama económica, además de que han incrementado la ocupación hotelera en la entidad. Así lo reconoció la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala y también se pronunciaron respecto a los preolímpicos que están a punto de iniciar los preolímpicos Norseca 2024. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala reconoció al gobierno del estado por organizar eventos de talla internacional como el Selectivo Olímpico de Vólibol de Playa Norseca 2024, ya que generan una importante derrama económica. En este campeonato, principalmente, bueno, pues haciendo el sondeo, los hoteles beneficiados son los del Zócalo, de la ciudad, y algunos hoteles alternos como es caso de Totolac. Y como siempre nos da mucho gusto que el gobierno estatal, presidido por la gobernadora Tlaxcala, Nacuyar Cisneros, tenga el interés en que Tlaxcala sea un lugar turístico, porque tenemos mucho que mostrar. Señaló que de enero a mayo la ocupación hotelera registró un promedio del 30%, pero se espera que alcance el 80% por la temporada de avistamiento de la luciérnaga. Al estilo ocupación hotelera tenemos empleo, tenemos garantía de dar todas las prestaciones a los compañeros colaboradores, y bueno, pues es un gusto, ¿no?, que seamos sede de eventos, y es el llamado a, pues no solo al gobierno, sino a todas las dependencias, a toda la institución privada que Tlaxcala sea sede de encuentros nacionales, internacionales, sociales, académicos, políticos, porque eso nos favorece de manera importante. Finalmente, el presidente de la MED invitó a la población a disfrutar de los encuentros deportivos que se realizarán este fin de semana en la entidad. Para Corazín Noticias, Edith López. Y bueno, pasando a otros temas, quiero comentarle que el día de hoy Radio Calpulalpan está de manteles largos, está festejando su 34 aniversario, y bueno, vamos a ir directamente hasta la Puerta Grande del Estado para conocer cómo se ha estado desarrollando esta jornada de festejos, así que adelante a mi compañera Victoria Flores. Y bueno, nos encontramos aún en el festejo del aniversario número 34 de la XHK Radio Calpulalpan 94.3 FM. Este día nos encontramos con Adán Hernández. Don Adán, ¿dónde es? De Santiago, Paula. Bien, que nos platique desde a qué hora está aquí. Desde como a las cuatro y media. Bien, y por ejemplo, nos puede decir, este día, ¿a quién espera ver? A Superclase y a Los Caracoles. Bien, ¿usted es fan? ¿Usted es fan? ¿Le gusta de su música? Sí, me encanta esa música de los dos. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? La de Alín, y la de el ratón vaquero, y la más reciente, Pídeme la Luna. Ok, y bien, así como don Adán, varias personas se dieron cita desde temprano aquí en la unidad deportiva del municipio de Calpulalpan para festejar el aniversario de la radio Calpulalpan. Y bien, continuamos después con otros temas. Pues así se está viviendo con mucho ánimo este 34 aniversario de Radio Calpulalpan. Y pues en unos momentitos más continuaremos conociendo cómo se está llevando a cabo este aniversario. Muchas gracias a nuestra compañera Victoria Flores. En unos momentitos vamos a regresar con ella. Pero antes nos vamos a nuestra primera pausa. Y enseguida volvemos. Esto es Coracyt Noticias. Regresamos. Coracyt Noticias. La única red de medios multiplataforma con mayor cobertura en la entidad. Tlaxcala Televisión, canal 10.1 1430 AM XTT Radio Tlaxcala XHCAL 94.3 FM Radio Calculalpa XH Tlax Radio Altiplano 96.5 de frecuencia modulada Sala de Arte Miguel Enelira Búscanos en nuestras redes sociales Corazí La Sala de Arte Miguel Enelira presenta Dante y Soledad Cinta Mexicana del 2023 Clasificación B Cuando nace su primera hija, Inés Una mujer independiente y exitosa Descubre que su vida anterior se le escapa Sin que esté claro si lo que le espera En el futuro es mejor ¿Tú querías esto? Inés se verá sumida en un estado de aletargamiento y soledad Que la llevarán a replantear sus expectativas En torno a la vida y a la maternidad Basada en el cuento El matrimonio de los peces rojos De Guadalupe Netel La cinta escudriña Los retos de la maternidad Y la depresión posparto Dante y Soledad Del 14 al 16 Y del 18 al 20 de junio Funciones 4 y 6 de la tarde Sala de Arte Miguel Enelira Jardín Botánico de Tizatlán La otra dimensión del cine Proponer Participar Decidir Elecciones 2024 Texto y contexto Todos los miércoles a las 16 horas Con su repetición los domingos a las 19 horas Por Tlaxcala Televisión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Continuamos. Breves Nacionales. La Guardia Nacional desplegó a su personal en ocho estados del país ante el impacto en el territorio nacional de la tormenta tropical Alberto. Actualmente se mantiene activo el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí, además de algunas zonas de la península de Yucatán. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios activó el protocolo de atención ante la emergencia sanitaria que resulte por el paso de la depresión tropical Alberto. Durante una reunión del Sistema Federal Sanitario con los titulares de las áreas de protección contra riesgos sanitarios de las entidades federativas, identificó los recursos disponibles y elaboró un mapa de riesgo, además de padrones de purificadoras de agua, sistemas de abastecimiento de agua potable, refugios temporales, unidades médicas y brigadas de emergencia. Ya estamos nuevamente con usted con información local, agradecemos que continúe usted con nosotros y pues queremos informarle que con la finalidad de salvaguardar la integridad de los asistentes, además de la fluidez de los eventos deportivos en torno a los preolímpicos Norseca 2024, se implementará un operativo vial especial, por lo que le pedimos tome en cuenta la siguiente información, además también tome sus precauciones. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Tlaxcala coadyuvará en el operativo de seguridad que implementará el Gobierno del Estado por el Selectivo Olímpico Norseca 2024, que se realizará del 21 al 23 de junio en la ciudad capital. Durante el fin de semana, elementos municipales harán recorridos en la periferia del Centro Histórico para salvaguardar la integridad de las y los visitantes, así de turistas nacionales e internacionales que asistan al evento. Nosotros vamos a coadyuvar con la seguridad, en los cierres viales los va a hacer movilidad del Estado y nosotros nos vamos a encargar en coadyuvar a dar recorridos en la periferia y en el interior de Plaza Chicotencal y Plaza de la Constitución va a estar encargada de la seguridad y de los recorridos Policía Turística. En los días de competencia, el primer cuadro de la capital tlaxcalteca permanecerá cerrado, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones. Evitar el primer cuadro, lo que es Plaza de la Constitución, lo que es Independencia, Morelos y agarrar rutas alternas. Pues conducir con precaución y tener cierta tranquilidad en el transcurso de los eventos, que es viernes, sábado y domingo, ya que sabemos que sí el sábado está un poquito congestionado por el hecho del tianguis sabatino. A través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, se informará a la población sobre la circulación que habrá en la capital tlaxcalteca durante el fin de semana. Cabe mencionar que, en caso de algún percance, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 911, donde las autoridades estarán pendientes para apoyar a quienes lo necesiten. Para Corastit Noticias, Victoria Flores. Y ante la próxima visita de turistas locales, nacionales e internacionales por los próximos Juegos Preolímpicos Norseca 2024, pues cámaras y micrófonos de Corastit estuvieron encuestando o realizando un sondeo entre los comerciantes del primer cuadro de la ciudad para conocer cuáles son sus expectativas respecto a las ventas en estas fechas. Comercios de la capital tlaxcalteca registran un aumento en sus ventas de hasta un 50% por la realización del Selectivo Olímpico de Volleyball de Playa Norseca 2024. Pues ha aumentado como entre un 40% a un 50%, hasta eso nos ha ido bastante bien. Esperemos que aumente el doble o el triple, porque sí estamos esperando a bastante gente. Hasta el momento hemos incrementado también nuestro personal, también para dar una mejor atención a los clientes. Los restaurantes y cafés del Centro Histórico prevén que sus ventas incrementen aún más durante el fin de semana, esto por la llegada de turistas nacionales e internacionales. Pues se tienen que comprar las cosas y pues va y me apoya lo que es la patrona, me manda más gente para ayudarme, porque pues ahorita sí vamos a estar movidos con lo del evento del torneo que va a haber este fin de semana. Los comercios de antojitos mexicanos ya se preparan para recibir a los visitantes durante los tres días de competencia, por lo que también prevén que sus ventas aumenten en un 50%. Primero necesito ver qué tal va toda la venta y pues si veo que aumenta, pues ya, me preparo más. Pues esperemos que sí, pero ahorita está un poco tranquilo, pero bueno, ahí va más o menos. Sí, pero ojalá que sí. Durante este fin de semana se espera el arribo de turistas nacionales e internacionales, quienes disfrutarán de los partidos de voleibol de playa que se efectuarán en las canchas que se han habitado en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala y la Plaza de Toros Jorge El Ranchero. Para Coracic Noticias, Victoria Flores. En otra información, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros realizó una visita de supervisión al municipio de San Pablo del Monte, donde verificó lo que es la techumbre de la explanada en el barrio de Jesús. En gira de trabajo por el municipio de San Pablo del Monte, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó la construcción de la techumbre de la explanada del parque en el barrio de Jesús, que tuvo una inversión de más de 990 mil pesos en beneficio de 3 mil 580 habitantes. El director de obra de la Secretaría de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló los trabajos realizados en una superficie de 201 metros cuadrados. Fue 100% aportación estatal, fue la estructura, la techumbre, la instalación eléctrica y la colocación de las lámparas. Esa fue la aportación del gobierno del estado. En su oportunidad, la presidenta de comunidad en el barrio de Jesús agradeció la construcción de la techumbre. De igual forma, el presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras, agradeció el apoyo de la administración estatal. Agradecerles también la participación del gobierno del estado en los parques ya inclusivos. Ya inclusivos, ya estamos adelantando, ya estamos adelantando también los trabajos que a la postre se van a estar inaugurando por usted. En más información, el día de hoy cumplió su vigésimo tercer aniversario. El Colegio de Tlaxcala AC es una institución principalmente dedicada a promover la investigación y la formación de recursos humanos. Durante la ceremonia de conmemoración del 23 aniversario del Colegio de Tlaxcala AC, su presidente, Serafín Ríos Elorza, reconoció el apoyo y compromiso de cada uno de los investigadores, directivos y personal que integra el Colegio de Tlaxcala. Detalló que esta institución actualmente cuenta con 23 investigadores, de los cuales 21 son de tiempo completo y 2 de medio tiempo. Como ya se dijo, 25 de 23 investigadores e investigadoras del Colegio tienen reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que representa el 91% de la planta académica. El colegio alberga actualmente 6 estancias postdoctorales. Esto es muy importante porque son doctores que eligen una institución para desarrollar un proyecto. Tenemos 5 investigadoras haciendo una estancia postdoctoral y un doctor. Fundado en el año 2001, el COTLAX tiene el objetivo de promover la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel académico, vinculados a atender problemáticas estatales y regionales. En su intervención, la fundadora del Colegio de Tlaxcala, Úrsula Oswald Spring, recordó que esta institución inició actividades con solo 2 doctorados y 2 maestrías. Actualmente se ha consolidado y convertido en un referente en investigaciones de las ciencias humanas, ambientales y sociales. Yo creo que es una buena oportunidad para venirme a Tlaxcala y arrancamos muy bien con 2 doctorados, 2 maestrías, negociamos becas, la revista, los libros y me da un gusto enorme ver que con todos los apoyos regionales, pero sobre todo estatales, se ha podido consolidar el colegio, tanto en humanidades, como en ciencia, como en la parte ambiental, como en la parte social. Finalmente, la comunidad académica ratificó su compromiso de contribuir con sus investigaciones al desarrollo sustentable del Estado y la región. Las personas interesadas en participar en las actividades, talleres, cursos y programas del Colegio de Tlaxcala pueden acceder a su página de Facebook o acudir a sus instalaciones, ubicadas en Avenida Melchoro Campo, número 28, en el municipio de Apetatiklán. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y pues bien, ya le comentaba hace unos momentos que nuestra hermana radiodifusora Radio Calpulalpan está cumpliendo su 34 aniversario. Y bueno, para conocer cómo se está viviendo, vamos a hacer un enlace con mi compañera Victoria Flores. Adelante, Vic. Y bueno, seguimos en el festejo del aniversario de Radio Calpulalpan. Y bien, este día nos acompaña el presidente municipal de Calpulalpan, Edgar Peña, quien nos va a platicar un poco qué le parece este ambiente, además, de que a través de su gobierno coadyuvó para que se realizara este festejo. Bien, presidente, ¿nos puede platicar un poco cómo ve el ambiente en esta celebración? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues mira, Calpulalpan estoy de fiesta. Primero que nada, felicidades por sus 34 años. Radio Calpulalpan siempre sosteniendo, siempre dando lo mejor. Y bueno, qué bonito en esta, me tocó vivir la experiencia, y sobre todo hoy, en este gran aniversario, donde ocho grupos musicales están dando lo mejor por Calpulalpan, pero sobre todo un ambiente muy familiar. Y bien, también viene acompañado a lo mejor de su familia a pasar un rato agradable. Claro, mira, es un evento 100% familiar. Obviamente vengo con mi madre, con mi familia para disfrutar. Y sobre todo, mira, te das cuenta, la gente está a gusto. En la mañana estábamos preocupados por el clima. Sin embargo, mira, fue tan grande que hoy estamos disfrutando. Hoy San Antonio nos dijo que se disfrute de este aniversario y que bueno aquí con familia. Y bien, invitamos a la población de este municipio, a sus alrededores, y también de los estados vecinos de Calpulalpan, a que vengan a celebrar este aniversario. Y bien, este es nuestro reporte. Buena noche. Gracias, gracias, Vicky. Y pues bien, usted ya escuchó, se está viviendo un ambiente familiar. Además, pues de mucha alegría puede usted visitar con la familia y disfrutar de los invitados especiales con los que estarán festejando este 34 aniversario Radio Calpulalpan. En un momento más regresamos, hacemos una pausa y volvemos a Coracyt Noticias. Regresamos. ¡Familia bonita! ¿Qué tal? Yo soy Dulce Aguilar. Y tu amigo Rory Mejía. Y nosotros nos vamos a estar acompañando en su programa... ¡Buenas tardes, Tlaxcala! En punto de las 2 de la tarde, los días martes y jueves. Con sus repeticiones sábados y domingos a la misma hora. Todo esto y más a través de... ¡Tlaxcala Televisión! Proponer. Participar. Decidir. Elecciones 2024. Texto y contexto. Todos los miércoles a las 16 horas. Con su repetición los domingos a las 19 horas. Por Tlaxcala Televisión. Coracyt, la única red de medios multiplataforma con mayor cobertura en la entidad. Tlaxcala Televisión. Canal 10.1. 14.30 AM. XTT Radio Tlaxcala. XH-CAL. 94.3 FM. Radio Calculalpa. XH-Tlax Radio Altiplano. 96.5 de frecuencia modulada. Sala de Arte Miguel en El Ira. Búscanos en nuestras redes sociales. Coracyt. 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 Gracias por ver el video. Continuamos. La gobernadora Lorena Cuella realizó una visita de supervisión para constatar la techumbre de la explanada en el barrio de Jesús, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte. Hoy cumplió su vigésimo tercer aniversario el Colegio de Tlaxcala AC, institución dedicada a promover la investigación y la formación de recursos humanos. Gracias por ver el video. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los detalles? Se los presentamos en la siguiente nota. El Gobierno del Estado, a través de la Oficial Mayor de Gobierno, en coordinación con el Instituto del Deporte de Tlaxcala y el Club Coyotes FC, dieron a conocer la convocatoria para participar en el torneo de fútbol sóccer Copa Amistad OMG Tlaxcala 2024. Este es un esfuerzo entre las autoridades estatales del gobierno y este club, con el objetivo de aminorar problemáticas sociales entre los jóvenes, mencionó en representación del Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, Eduardo Rivera Hernández. El IDEP, el Club Coyotes de Tlaxcala y municipios que tengan como objetivo social fomentar el deporte entre la juventud en un esfuerzo conjunto para reducir el índice delictivo. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el próximo sábado 29 de junio y cumplir con todos los requisitos como cédula de inscripción, copia de identificación del equipo, la inscripción para el torneo, escanear la cédula de inscripción e identificación con fotografía para enviarlos al correo correspondiente. El cupo máximo será de ocho equipos y el registro de jugadores por partido se realizará antes de comenzar cada juego, donde se anotará con la cédula de la inscripción. Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en la unidad deportiva Próspero Caguansi, los días 6 y 7 de julio. La fase de grupos y semifinales se confirmará en próximos días. En tanto que el tercer, segundo y primer lugar será en el Estadio Tlahuicole, a partir de las 10 horas, el próximo sábado 13 de julio del 2024. La convocatoria ya está en circulación. Ahí están las bases, las fechas y a jugar el sábado 6 y domingo 7 de julio. En todo el proceso contaremos con el apoyo logístico y de organización por parte del Instituto del Deporte de Tlaxcala, el IDET. A quienes les agradezco infinitamente su apoyo en lo especial a su director, el maestro Daniel Moncayo. En esta copa darán oportunidad a 11 jugadores sobresalientes para participar en un filtro de visorías que realizará el Club Coyotes de Tlaxcala FC. Y en caso de ser apto para jugar dentro del equipo, se convocará más adelante para el segundo proceso de pruebas que determine el Club Coyotes de Tlaxcala. La premiación se realizará en las instalaciones del Estadio Tlahuicole. El primer lugar recibirá una copa, mientras que el segundo y tercer lugar, medallas de premiación. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y en otros temas, la titular del Ejecutivo supervisó la rehabilitación del campo deportivo de béisbol de la comunidad de Astama, municipio de Teolocholco. Esta rehabilitación comprendió diversas obras, como nos da cuenta la información de mi compañero Giovanni Valdés. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó la rehabilitación del campo de béisbol de la comunidad de Astama, del municipio de Teolocholco. La obra contempló trazado y nivelación del terreno para sembrar el pasto, así como la colocación de arenilla de tesontle en las zonas de base y home. Además, se colocó malla ciclónica en la zona de bateo y se hizo limpieza general del espacio. En este mismo espacio se construyó una cisterna con capacidad para 45.000 litros de agua, dotada de registro hidráulico y tres válvulas de hidrantes, así como el suministro de 100 metros de manguera. El abastecimiento de agua será a través de pozos y beneficiará a los vecinos aledaños al dotarlos de vital líquido para sus invernaderos. La inversión de la obra es de 2.498.740 y beneficiará a 1.740 personas. Y como parte de las actividades en torno a la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024, se llevó a cabo el taller de teatro a partir de las narrativas de vida de las personas LGBTTTIQ+. En el marco de las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024, se desarrolló el taller de teatro a partir de las narrativas de la vida de las personas LGBTTTIQ+. La ponente Mónica Ponce comentó que el principal objetivo es reflexionar y visibilizar la discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ+, desde la experiencia propia, por lo que invitó a la población a acercarse y participar en este tipo de talleres para romper estereotipos y fortalecer las prácticas de respeto hacia la comunidad de la diversidad sexual. Igualmente reconoció que el teatro es una forma de expresión que permite comunicar y visibilizar las violencias que viven los miembros de esta comunidad de manera cotidiana. Cabe señalar que las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024 concluirán el próximo sábado 29 de junio, mismas que tienen el objetivo de promover la diversidad e inclusión en el Estado. El programa completo se encuentra disponible en la página oficial de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y en el Día Mundial del Cáncer de Riñón, el sector salud refrenda las diversas actividades que realiza, sobre todo en torno a la prevención de enfermedades renales. Pongamos atención a la siguiente información. El sector salud de Tlaxcala realiza acciones de concientización y prevención de enfermedades renales, en especial para el cáncer de riñón. En la entidad de los enfermos renales, entre el 3 y 5 por ciento suele ser asociado a alguna tumoración a nivel renal, informó el médico nefrólogo Joaquín Pozo Sábila, especialista de enfermedades renales y terapias sustitutivas de la función renal del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. Actualmente el cáncer renal tiene un pico de presentación en los pacientes mayores de 40 o de 50 años. Anteriormente eran pacientes mayores, pacientes arriba de los 60 años o alrededor de, pero actualmente hemos descubierto que a partir de los 40 a los 50 años y que presentan estos factores de riesgo, bueno, ya nos hemos encontrado con casos de cáncer renal. Adicciones como el tabaquismo, además de enfermedades crónicas como hipertensión arterial sistémica y diabetes, aunado a la mala alimentación y obesidad, son factores de riesgo para padecer cáncer de riñón. Tenemos a los pacientes con factores de riesgo convencionales, aquellos que tienen diabetes y presión alta, que sabemos que por desarrollo natural de la enfermedad pueden padecer enfermedad renal. Pero específicamente aquí tenemos un grupo de pacientes jóvenes entre los 15, los 25, 30 años, que no tienen factores de riesgo renal convencionales, que no han tenido una sintomatología previamente y de un momento a otro debutan con un cuadro agudo, con mucha hinchazón, con orina con mucha espuma, con falta de aire, dejan de orinar. Algunos de los síntomas que presentan los pacientes son orinar con sangre, un poco de dolor en la parte baja de la espalda. Los pacientes también pueden presentar síntomas vagos como pérdida de peso, inapetencia y un poco de debilidad. En este momento se le da tratamiento inicial, es decir, si contamos con la posibilidad de hacer estudios de laboratorio iniciales, posteriormente nos apoyamos del servicio de ITAES para hacer algún estudio de imagen y dependiendo del grado tan avanzado, bueno, se corrobora si aquí se puede hacer la cirugía o si se puede o debería demandar algún centro que tenga alguna infraestructura para determinados pacientes. La recomendación general es visitar a su médico por lo menos una vez al año y en pacientes que tienen algún antecedente familiar, hacer la visita al menos cada seis meses. Para Corazín Noticias, Edith López. Pues ahí está esta información de mi compañera Edith López para reflexionar y sobre todo manos a la obra en la cuestión preventiva. Vamos a hacer un enlace con mi compañera Victoria Flores para, pues bueno, seguir conociendo cómo está el ambiente allá en este 34 aniversario de Radio Calpula Alpan. Adelante, Vicky. Bien, que nos platiquen un poco desde cuándo se creó este grupo. Ya, mira, fíjate que ya casi cuatro décadas es lo que hemos venido presumiendo. La verdad que ha sido mucho aguante, mucha tenacidad estar aquí soportando nuevas corrientes, desde la quebradita, desde la lambada, desde el paso de punta, desde Duranguense. Y bueno, la cumbia siempre permanece en el gusto de la gente, la cual tenemos mucho que agradecerle al público. Es la primera vez que andamos por estos rumbos y la verdad que queremos regresar pronto, ¿o no, muchachos? Así nos encantó, nos encantó Calpula Alpan. Ya habíamos venido, pero no habíamos venido a trabajar. Habíamos tenido entrevistas, a conocer un poco, pero la verdad es que cantar para el público estuvo muy pendido. Se sabe las canciones, eso también está súper padre, entonces esperamos muy pronto regresar aquí con ustedes para seguir cantando nuestra música y bailándoles. Y bien, que nos platiquen también un poco sobre cómo se la pasaron, cómo vieron el ambiente. Súper, súper bien, la verdad, estuvo a todo dar. Y eso que no están vendiendo alcohol, ¿eh? Porque regularmente cuando andan la gente acá, medio sabrosa dirían por ahí, es cuando más prendidas están. Pero fíjate que no, la gente nos aceptó súper bien, es lo que comentaban. Casi no venimos para acá, nos encantaría tocar un poquito más por aquí y disfrutar un poquito con ustedes nuestra humilde música desde Cuernavaca, Morelos. Y bien, así con este grupo, pues la verdad es que varias personas, cientos de familias tlaxcaltecas y de vecinos, pues de diferentes estados, también se dieron cita en este municipio para bailar sus canciones. Este es nuestro reporte, buena noche. Gracias, gracias a nuestra compañera Victoria Flores por este reporte de cómo se está viviendo este 34 aniversario de Radio Calpulalpan. Y pues bueno, la invitación aún sigue en pie porque aún todavía faltan varios invitados por pisar el escenario en este festejo de Radio Calpulalpan. Así que si usted está cercano a esta área de Calpulalpan, también puede seguir las transmisiones a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, si no tiene la oportunidad de ir, de echarse un bailecito, por supuesto, en este festejo número 34 de Radio Calpulalpan, pues puede seguirlo a través de redes sociales. Vamos a una pausa. Antes le invitamos precisamente a que nos siga en redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Coracyt Noticias, al igual que en la red X, estamos como arroba Coracyt Noticias. Y toda esta información usted la puede nuevamente revisar en nuestra página en internet, www.sndigital.mx. Vámonos a una pausa, es muy breve. Enseguida regresamos, estamos en Coracyt Noticias. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. ¡Familia bonita! ¿Qué tal? Yo soy Dulce Aguilar. Y tu amigo Rory Mejía. Y nosotros nos vamos a estar acompañando en su programa... ¡Buenas tardes, Tlaxcala! En punto de las 2 de la tarde, los días martes y jueves. Con sus repeticiones sábados y domingos a la misma hora. Todo esto y más a través de... ¡Tlaxcala Televisión! Proponer. Participar. Decidir. Elecciones 2024. Texto y contexto. Todos los miércoles a las 16 horas. Con su repetición los domingos a las 19 horas. Por Tlaxcala Televisión. Corací. La única red de medios multiplataforma con mayor cobertura en la entidad. Tlaxcala Televisión. Canal 10.1. 14.30 AM. XTT Radio Tlaxcala. XH-CAL. 94.3 FM. Radio Calculalpa. XH-Tlax Radio Altiplano. 96.5 de frecuencia modulada. Sala de Arte Miguel Enelira. Búscanos en nuestras redes sociales. Corací. 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 Continuamos. Breves Internacionales Eduardo Martínez, José Brito, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Benjamín Nauseo y Claudio Fermín. El Congreso de Colombia concluyó su periodo ordinario de sesiones, en lo que algunos califican como un sabor agridulce para el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del triunfo con la aprobación de la reforma pensional junto a los fracasos con las de salud y educación, mientras la laboral seguirá su tránsito legislativo. La aprobación de algunas reformas le ha significado un alto costo político al mandatario, que abanderó los ideales del cambio en proyectos sociales junto a la paz total. Varios líderes mundiales se han reunido en París para lanzar una nueva iniciativa financiada por la Unión Europea que aumentará la producción de vacunas en África. El acelerador africano de fabricación de vacunas aportará casi mil millones de euros en 10 años para apoyar a los fabricantes africanos de vacunas. La Feria Nacional de Artesanías de Panamá arrancó este miércoles con la asistencia de 400 artesanos del país, la cual durante cinco días exhibirá en la capital panameña sus producciones, junto a una muestra de sus expresiones folclóricas y gastronómicas. Así lo mencionó la ministra de Cultura Giselle González en la inauguración de la edición 44. Gracias por seguir con nosotros en Corazit Noticias. Le tenemos más información. Más de 900 estudiantes de nivel básico han recibido pláticas de concientización sobre el respeto y el trato que se debe brindar a los animales de compañía. Estas pláticas han sido impartidas por la Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala. La Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala ha impartido más de 50 pláticas a alrededor de 900 estudiantes de nivel básico y medio superior, con el objetivo de concientizarlos y sensibilizarlos sobre el respeto a los animales de compañía, informó la titular de la coordinación, Stephanie Pérez Bustamante. Podemos llevar el tema de ejemplares, podemos llevar juguetes y material interactivo que tenemos. Todo depende de la actividad que quiera que desarrollemos la institución. Dentro de estas pláticas tocamos temas como la importancia de la esterilización, vacunación, medicina preventiva, el lenguaje canino y lenguaje felino para evitar agresiones o mordeduras, la importancia de que los animales estén dentro de nuestros domicilios, entre otras situaciones. Entre los municipios en que la Coordinación de Bienestar Animal ha impartido este tipo de pláticas, se encuentran Xicotzinco, Apisaco, Yauquemecan y Tlaxcala. Con los municipios que en su momento nuestro enlace o el regidor de educación nos solicitan una plática para sus escuelas dentro de su municipio, o en su caso cualquier institución que esté interesada en una plática nos lo puede solicitar de manera directa. Para mayor información sobre estas pláticas pueden acudir a las instalaciones de la Coordinación ubicadas en calle 33, número 203A, en la colonia La Loma Chicoteca de la Ciudad Capital, o comunicarse al número telefónico 246-46-281-53. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. En otros temas, la gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, en gira de trabajo por el municipio de Guamantla, supervisó la rehabilitación de la Plaza de Toros La Taurina, además del Museo Nacional del Títere y la rehabilitación carretera del acceso a Chapultepec. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó las obras que se realizaron en el municipio de Guamantla. Como primer punto, constató la rehabilitación de la Plaza de Toros La Taurina, donde se invirtieron más de 6.6 millones de pesos para la aplicación de pintura en interiores y exteriores, así como en estructura de herrería, retiro de bancas y rótulo de gradas. Además de la reposición de iluminación, sanitarios, señalética, línea de agua potable y drenaje. Posteriormente, asistió al comedor de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual brinda servicio a 30 elementos. Además, visitó el Museo Nacional del Títere, donde se realizó una inversión de $1.415.695 para trabajos de pintura en 1.744 metros cuadrados. Instalación eléctrica, rehabilitación de puertas y ventanas de madera, aplicación de 685 metros cuadrados de impermeabilizante, 123 metros cuadrados de techumbre y 85 metros de aplanados. El recorrido finalizó con la supervisión de la rehabilitación de la carretera de acceso a Chapultepec y Mauro Angulo, donde se invirtieron $8.115.774 en beneficio de 2.236 habitantes. En esta vialidad se aplicaron 18,384 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 7,597 metros cuadrados de riego de sello y la colocación de señalamientos. Tiempo extra. Es momento de irnos con la información deportiva. Abrirse campo como entrenadora de fútbol para Luisa Hernández no ha sido fácil. Comenzó a entrenar equipos femeniles, pero al incorporarse al sector varonil, tuvo que prepararse más para mejorar su desempeño y, sobre todo, demostrar que sí se puede. Pues, sí, algo difícil. Anteriormente había dirigido, pero en el sector femenil. Es un poco complicado, pero la verdad, con el apoyo de los jugadores, siempre dan lo mejor, tratan de recibir las indicaciones y siempre apoya. Al momento sabe que tiene que mejorar el nivel competitivo para comenzar a dar resultados. Pues, algo difícil. En la etapa de CONADE, con Coyotas-Claxcala, ahí hay difícil por la inexperiencia de las jugadoras. Ir a jugar a otro nivel macro-regional se nos ha complicado por la inexperiencia y al ser jugadoras categoría 2010-2011, ahí nos ha costado, pero como tal, vaya por el género, no ha habido ningún problema. Actualmente, la estratega dirige un equipo varonil denominado Nido Águila. El balance que tiene la participación del boxeo tlaxcalteca en los pasados Juegos Nacionales CONADE 2024 no es satisfactorio, debido a que la meta era traer medallas, no se logró. Por lo que, el vicepresidente de la asociación, Raimundo Vargas, remarca que durante este año se reforzarán los entrenamientos para que Tlaxcala vuelva a ser protagonista en esta disciplina. Los resultados a nivel nacional no fueron tan buenos en el aspecto de alguna medalla. desafortunadamente no se pudo alcanzar, pero se está trabajando para volverlo a retomar y se está trabajando con muchas ganas para poderlo llevar a cabo. O sea, el balance no fue como hubiéramos esperado, o mejor dicho, como hubiéramos querido. Señaló que la clave para salir de esta situación es redoblar esfuerzos y mantener los intercambios deportivos con los estados de la región para elevar el nivel competitivo. Pero esto nos da a entender que necesitamos trabajar más, necesitamos redoblar esfuerzos, sumar voluntades para que podamos ir creciendo y lo cual desde ahorita nosotros no hay vacaciones, seguimos trabajando. Ahorita tenemos eventos, ahorita vamos a hacer un sparring aquí en Panzacola con un nuevo club que se está agregando a nosotros. En próximas fechas habrá una reunión con integrantes de la asociación para afinar detalles para la preparación del calendario 2024-2025. Y pues bien, queremos mostrarle parte de la fiesta, del júbilo que se está viviendo en estos momentos allá en Calpulalpan y, por supuesto, esto es con motivo del 34 aniversario de Radio Calpulalpan. Y les invitamos a quienes se encuentren en los alrededores, municipios circundantes, por supuesto, a que asistan, pues todavía faltan varios grupos invitados y este es un festejo que va para largo. Así que, pues bueno, les dejamos con estas imágenes para que ustedes se animen, si ustedes están cerca, se animen a asistir a este gran festejo. Recuerden que es un festejo completamente familiar y ustedes pueden asistir también con la pareja o con la familia. Ahí está hecha la invitación. A esa pareja que yo vea que baile bien bonito. Así es, de que pónganse a bailar porque ese temita... Oye, bomba. Nos fuimos con nuestro amigo Claudio Brand. Dímelo, Pepe. Y por ahí que se vayan poniendo listas las chicas, a ver que se vayan animando, porque también vamos a regalar otros regalitos. Así el ambiente allá en Calpulalpan. Muchísimas felicidades a nuestra hermana radiodifusora Radio Calpulalpan, quien también, pues bueno, presenta varios cortes informativos de Coracyt Noticias y las emisiones correspondientes para mantenerle bien informado o informada. Con esto finalizamos por el día de hoy esta tercera emisión de Coracyt Noticias. Le agradecemos su atención y su presencia. El día de mañana le esperamos en punto de las 8 de la noche. Por el momento también me despido de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Nos vemos hasta pronto.